apreciados estudiantes bienvenido a esta tercera unidad en esta tercera unidad estaremos viendo los seguros generales y los seguros patrimoniales los seguros patrimoniales podremos ver la gran importancia de lo que es en el tema específicamente responsabilidad civil extra contractual el lucro cesante y demás y en los seguros generales veremos todo el tema de cómo proteger los bienes materiales el cual permitirá que protejamos mejores patrimonios les deseo muchos éxitos no olviden consultar las páginas de interés existen diferentes aseguradores los cuales permitirá enriquecer el conocimiento no 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 no